Hoy en nuestro segmento informativo hablaremos del primer tanque Abrams de fabricación norteamericana que fue destruido en Abdelka. Putin incluye a todos los oblasts, estamos hablando de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk en el distrito sur militar. La sombra nuclear es inevitable, dice el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres. El presidente Macron no descarta la posibilidad de enviar tropas terrestres a Ucrania y advierte que hay que prepararse contra un ataque de Rusia. El asis colectivo es que de aquí a algunos años hay que prepararse para un ataque de Rusia a los países limítrofes y por lo tanto, muy claramente la lucidez está ahí y la información colectiva dice que la seguridad está en juego para todos. El Kremlin ha respondido recientemente a estas declaraciones a los planes de Francia de enviar tropas terrestres a Ucrania y según Peskov esto desembocaría ya en una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Varios países están en desacuerdo con las declaraciones de Macron, incluyendo la directiva de la OTAN y Alemania. Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron bajo control la localidad de Severnoe, situada en Avdietka. Desde principios de año, alrededor de 327 kilómetros cuadrados del territorio de las nuevas regiones de la Federación de Rusia han sido liberados de los nazis en todas las direcciones. Durante la semana pasada, las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron expulsadas de las localidades de Poveda, Lastosquino y Severnoe de la República Popular de Donetsk. Tras Nistria podría pedir que se anexione a Rusia este 28 de febrero, Moldavia niega los rumores. Zelensky dice que la situación de Ucrania es difícil, pero que está controlada. Hungría ratifica la adhesión de Suecia a la OTAN. En entrevista a CNN, Zelensky dice que teme una llegada de Trump al poder nuevamente y le parece ilógico que el expresidente esté del lado de Rusia y no de Ucrania. Esta información y mucha más en este nuevo segmento informativo para hoy. A todos nuestros seguidores en el mundo, en Latinoamérica, en el continente europeo, en Norteamérica y donde ustedes nos ven a través de esta plataforma, muchas gracias por su audiencia. Comenzamos con la mejor información internacional. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. En las últimas horas reportan la destrucción del primer tanque estadounidense Abrams en el conflicto ucraniano. Según el comunicado de la defensa de Rusia, dice que un tanque M1A1SA Abrams ha sido alcanzado por las Fuerzas Armadas de Rusia, lo que lo convierte en el primer blindado estadounidense de este tipo eliminado en el conflicto ucraniano, informa el corresponsal militar Alexander Cox. El ataque, según el corresponsal, se produjo en la zona de Amdiatka, ciudad de la República Popular de Onex. El marcador lo abre la 15 virgada independiente de fusileros motorizados rusos, escribió el corresponsal en su cuenta de Telegram. Una imagen aérea del tanque captada por un dron de vigilancia mostraría el compartimiento de municiones del vehículo calcinado, mientras que la parte del motor sigue en llamas. En enero del 2022, recordemos que Washington habría prometido entregar 31 vehículos Abrams a Kiev, meses antes de lanzar la pregonada contraofensiva que terminaría en lo que ustedes ya conocen, en el fracaso de la contraofensiva. El suministro de todos los blindados se completó solo a mediados de octubre, pero no figuraban en primera línea. Aparecieron solo en videos. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, señaló en septiembre que los blindados Abrams eran serios, pero arderían como otros equipos occidentales. Según Peskov, los tanques de Abrams son armas serias, pero recuerden lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin, hablo de otros tanques, fabricados por otro país, que arden de lo lindo, pues estos también arderían, era lo que había dicho el vocero del Kremlin, que está compartiendo también esta información en las últimas horas. El presidente ruso Vladimir Putin firmó dos decretos del 26 de febrero que restablecen oficialmente los distritos militares de Moscú y Leningrado, codificando importantes esfuerzos de una reforma de estructuración militar rusa, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, por parte de un Tintán estadounidense que analiza el curso del conflicto a diario. Putin firmó el decreto que priva a la flota del norte de Rusia su condición de organización territorial estratégica interservicios, es decir, un cuartel general conjunto en la jerga militar occidental y transfiere en las tierras del Orguk Federal del Noreste, anteriormente bajo el mando de la NF a la recién formada Distrito Militar de Leningrado. Putin así ha firmado el decreto que establece formalmente a la LMD y el Distrito Militar de Moscú. El segundo decreto también incorpora a Ucrania ocupada en el Distrito Militar del Sur, incluyendo, en particular, todos los sublas de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, así como Crimea, que forma parte del SMD desde el 2014. No solo, las partes actualmente bajo ocupación rusa, concluye el comunicado emitido por parte del Kremlin. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, es el foco internacional de la jornada. En sus declaraciones ha dejado entre líneas un mensaje literal. Pareciera ser que la escalada es inevitable. Para ponernos en contexto, Antonio Gutiérrez en las últimas horas emitió declaraciones como, por ejemplo, hace alusión a la carrera armamentística que se vive actualmente en el mundo. Estiendo testigos de la proliferación de ilícitos, armas pequeñas y ligeras, y el uso de explosivos en las zonas pobladas. Según el secretario de las Naciones Unidas, la posibilidad de un conflicto a nivel mundial pasó de ser un mito o una especulación a una posibilidad real. Los dares están desarrollando nuevas y terroríficas aplicaciones de tecnologías nuevas y emergentes, incluidas inteligencia artificial. Una carrera armamentística en el espacio ultraterrestre ha pasado de una especulación a una posibilidad real. Una perspectiva con consecuencias catastróficas. Preste mucha atención, amigos, a lo que está diciendo el señor Gutiérrez respecto a un posible conflicto nuclear, o como lo llama, la sombra nuclear que cierne sobre la humanidad el siglo pasado y ahora se pone a la orden del día. Y la guerra nuclear que se cierne sobre la humanidad del siglo pasado ha regresado con más venganza. El riesgo nuclear es mayor que en cualquier momento desde lo más profundo de la Guerra Fría. Según Gutiérrez, el riesgo de una guerra nuclear es mayor a cualquier otro desde la Guerra Fría y las esperanzas a que haya prevalencia de la sensatez es muy poca por parte de los dirigentes mundiales. Como dice Gutiérrez, esto sería algo catastrófico para la humanidad. Y esto, amigos, se da en paralelo a lo que fueron las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron que ha insistido en la ratificación de los apoyos armamentísticos para Ucrania en la reunión de los líderes mundiales. Y ojo a lo que les voy a decir, o quizás muchos ya lo escucharon. Según el presidente Macron, y esto ya lo ven muchos como un desafío hacia el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que no descarta el envío de tropas terrestres a Ucrania y que aún no hay un consenso sobre este tema por parte de los aliados entre los mandatarios de las principales potencias y la OTAN que se han reunido en París para discutir la guerra en Ucrania. Y ojo a la advertencia que emite Emmanuel Macron en las últimas horas. Ha dicho que Francia hará todo lo posible para que Rusia no prevalezca, es decir, para que no gane la guerra, porque pondría en peligro la seguridad europea y esto sería el salto a una inminente escalada. Los invito a escuchar las palabras del mandatario francés que emitió en las últimas horas. El análisis colectivo es que de aquí a algunos años hay que prepararse para un ataque de Rusia a los países limítrofes y por lo tanto, tomó muy claramente la lucidez está ahí y la información colectiva dice que la seguridad está en juego para todos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, citado por los medios locales, afirmó en una rueda de prensa que hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial asumida y avalada, pero en términos dinámicos no hay que descartar nada, fue lo que dijo el presidente de Francia en las últimas horas. Asimismo, Macron instó a Europa a adoptar una posición colectiva contra Rusia y señaló que el objetivo de la reunión es movilizar y examinar todos los medios para apoyar eficazmente a Ucrania. Así, entre otras cosas, el presidente francés anunció la creación de una coalición para suministrar armas de largo alcance, con lo que se llevarían a cabo ataques profundos mediante misiles de medio y largo alcance, aunque no ofreció más detalles. Mientras, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, aseguró que su país no desplegará fuerzas en Ucrania, al tiempo que reconoció que varios países, miembros de la OTAN y la Unión Europea, están considerando la posibilidad de enviar tropas de manera bilateral. El primer ministro de la República Checa, Piert Frala, aseguró que su país, por supuesto, que no va a enviar tropas a Ucrania, informa Lominski.cz. Grecia tampoco desplegará sus fuerzas en territorio ucraniano, según el primer ministro del país, Heleno, Kiriakos Miksotakis, citado por medios locales. El alto funcionario indicó que para Atenas y la mayoría de sus aliados, no es cuestión de enviar tropas europeas o de la OTAN a Kiev. Creo que este debate también tergiversa la esencia de nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania en la práctica de este momento. Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rut, afirmó que el envío de tropas no era el tema central de las conversaciones del lunes, informó la Reuters. A su vez, el presidente de Polonia, Andrés Duda, dijo que las opiniones sobre el despliegue de las fuerzas varían y que no hay absolutamente ninguna solución de este tipo, recogen medios locales. Puedo decir esto, no había entusiasmo. Respondió al ser preguntado si cada vez más países no descartan la posibilidad de enviar soldados a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron bajo control la localidad de Severnoe, situada cerca de Abdiotka, y siguen mejorando sus posiciones en el frente, informó el ministro ruso de la defensa, Sergei Choigou, este martes. Desde principios de año, alrededor de 327 kilómetros cuadrados del territorio de las nuevas regiones de la Federación de Rusia han sido liberados de los nazis en todas las direcciones. Durante la semana pasada, las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron expulsadas de las localidades de Poveda, las Tosquino y Severnoe de la República Popular de Donetsk. Asimismo, dijo que después de tomar el control de la importante Centro de Defensa enemigo de Abdiotka, las agrupaciones de las tropas rusas continúan mejorando su posición en las direcciones de Donetsk y Kupiansk, tomando posesión de nuevas líneas y posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, agregó el ministro. El 28 de febrero se va a celebrar un congreso de diputados en la región o la República no reconocida de Transnistria, que es parte de Moldavia, en la que se habla mucho que allí se podría estar analizando y pidiendo la posibilidad a sus autoridades de que se pida la anexión de esta región a la Federación. La última vez que hubo esta reunión fue en el 2006 para pedir que Rusia los acogiera y parece ser que esto podría pasar de nuevo y pondría más el foco con Occidente y los países bálticos. Tensión geopolítica de esta forma en el viejo continente a pocas horas de darse esta reunión. Pero escuchen porque, según Habia.pro, la vicepresidenta del Consejo Supremo de la República de Moldavia, de Pridnestrovia, Galina Antuvjeva, negó los informes sobre los planes del Congreso de Diputados de todos los niveles. El congreso previsto para el 28 de febrero en Tiraspol se debe a la presión de Moldavia sobre la PMR. Algunos medios moldavos, incluido The Side, financiado por el gobierno rumano, difundieron información sobre el posible atractivo del PMR para Rusia. Antuvjeva calificó estos informes de increíblemente estúpidos y de provocación, señalando los resultados del referendo del 2006 en el que los residentes se pronunciaron sobre este tema. El vicepresidente también subrayó la importancia de mantener las relaciones pacíficas y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos de la REPM en la difícil situación actual. Centrándose en la posición del jefe de Pridnestrovia, Antufeyeva, expresó confianza en que el objetivo del Congreso sería llamar la atención sobre la presión sobre la PMR y la necesidad del diálogo para resolver los conflictos desde Transnistria. De otro lado, Reino Unido no tiene planes de despliegar tropas en Ucrania, fue lo que dijo en las últimas horas el gabinete de Richi Sunak. Gran Bretaña no tiene planes para un despliegue de tropas a gran escala en Ucrania, dijo el martes un portavoz del primer ministro Richi Sunak en respuesta a los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre que las naciones europeas enviarían tropas a Ucrania, informó la Reuters. Según el gabinete de Sunak, más allá del pequeño número de personal que tenemos en el país apoyando a las Fuerzas Armadas de Ucrania, no tenemos ningún plan para el despliegue a gran escala, dijo el portavoz a los periodistas añadiendo que un gran número de tropas ucranianas estaban siendo entrenadas en Gran Bretaña y Londres, estaban apoyando a Kiev con equipo y suministros, pero niegan esta posibilidad. De otro lado, el jefe de la OTAN dice que la alianza no prevé enviar soldados a Ucrania. La OTAN no tiene planes de enviar tropas de combate a Ucrania ante los reportes que indican que algunos países occidentales podrían estar considerando despliegar fuerzas de la nación asolada por la guerra, dijo el secretario general de la alianza militar Jens Stoltenberg a la AAP. Según Stoltenberg, los aliados de la OTAN estarían proporcionando un respaldo sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde el 2014 y lo intensificamos tras la invasión, pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno a Ucrania. Asimismo, el canciller de Alemania, Scholz, también ratificó que no se enviarán soldados europeos o de la OTAN a Ucrania. Así lo dijo el canciller alemán Olaf Scholz este martes de que no está sobre la mesa la posibilidad de enviar soldados europeos o de la OTAN a combatir en Ucrania. Durante una visita a Fridburgo Sur, Scholz enfatizó en que existe consenso en torno a que este principio seguirá vigente en el futuro después de que el presidente francés Emmanuel Macron no excluyese el lunes el envío de tropas terrestres a Ucrania en caso de que fuera necesario, informa la EFE. ¿Pero qué dicen en Ucrania sobre esta posibilidad planteada por Macron? Pues bien, Ucrania está, como quien dice, celebrando que Occidente hable de la intervención directa. El alto funcionario ucraniano le dio la bienvenida el martes a las conversaciones sobre el envío de tropas de naciones europeas, pero el Kremlin dijo que el conflicto entre Rusia y la OTAN sería inevitable si los miembros europeos de la alianza enviaran tropas a luchar, informa Reuters. Respecto a la posibilidad del envío de las tropas, esto demuestra en primer lugar una conciencia absoluta de los riesgos que supone para Europa una Rusia militarista y agresiva, dijo el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak en un comentario escrito sobre la declaración de Macron. Una veintena de líderes europeos se reunieron el lunes en París para enviar al presidente ruso Vladimir Putin un mensaje de determinación europea sobre Ucrania y contrarrestar la narrativa del Kremlin de que Rusia está obligada a ganar una guerra que ya va por su tercer año. La apertura de un debate sobre la posibilidad de un apoyo directo de las Fuerzas Armadas de Ucrania debe verse como un deseo de poner los acentos adecuados de destacar los riesgos con mayor claridad, añadió Podolyak. El Kremlin responde a Macron sobre el envío de tropas a Ucrania, tácitamente le dice que no le conviene a Occidente. El portavoz del Kremlin afirmó este martes que un eventual envío de tropas a Ucrania no le conviene a los aliados, en respuesta a una declaración en la víspera del presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo que esa opción no puede descartarse. Según el Kremlin, no le conviene para nada a esos países y deben de ser conscientes de ello, declaró Dmitry Peskov a los periodistas y consideró que el simple hecho de plantear la posibilidad supone un nuevo elemento importante en el conflicto, informa la AFP. Peskov comentó que el Kremlin es consciente de la posición de Macron sobre la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. El portavoz respondió también a la pregunta de si la presencia de tropas de países miembros de la OTAN en Ucrania desembocaría en una confrontación directa entre la Alianza Atlántica y Rusia. En ese caso, tendríamos que hablar no de una posibilidad, sino de la inevitabilidad de esa confrontación, dijo. Esos países tienen que preguntarse en sí. La confrontación con Rusia les conviene, y sobre todo, si les conviene a sus ciudadanos, advirtió. Y seguimos con más declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que no solamente se ha quejado por la falta de la llegada de proyectiles, sino que también reconoció que su país atraviesa circunstancias muy complicadas, tanto en el campo de batalla como desde el punto de vista de la economía y de las relaciones con algunos de sus socios. Pero aseguró que la situación está plenamente controlada. Podemos hablar largo y tendido sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla con la economía, sobre la cual es la situación con nuestros socios. ¿Cómo las sociedades de los países vecinos nos apoyan? ¿O no qué ocurre en las fronteras de Ucrania? Dijo Zelensky en la misma rueda de prensa que hacíamos referencia referente al primer ministro de Bulgaria. Además, sostuvo que es difícil describir en una sola palabra el momento actual. Recuerda la frase que utilizan militares cuando se les pregunta qué ocurre en el campo de batalla. Me dicen, la situación es difícil, pero está plenamente controlada. Bueno, escuchen por qué la noticia es trascendental. Finalmente, el primer ministro húngaro, Víctor Orban, destrabó todos los obstáculos que habían impuesto para que Suecia se adhiera a la OTAN. Y todo esto se dio tras un acuerdo entre ambos países. Un acuerdo en materia de defensa. Lo cierto es que, en referencia a esto, la noticia es que habló el secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, en las últimas horas y aseguró que Suecia hará a la organización transatlántica más fuerte y más segura después de que el último país aliado, como decía, no quedaba o estaba poniendo muchos obstáculos para poder ratificar el ingreso, la adhesión de Suecia. Y ha dicho Stoltenberg que esto hará más fuerte y más seguro a todos los países de la alianza. Lo dijo en su perfil de la red social X. Bueno, señoras y señores, vamos a terminar con esta noticia. Rusia Zelensky habla sobre la posible reelección de Trump. Ha dicho que apoyar a Rusia pues significa estar en contra de los norteamericanos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista concedida a la CNN, afirmó que el precandidato republicano para la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, estaría en contra de su propio pueblo si decidiera apoyar a Rusia y no a Ucrania, en caso de que sea reelegido este año. Espero que Trump no sea así. Pero si Donald Trump no sabe a quién va a apoyar, Ucrania o a Rusia, es muy triste porque apoyar a Rusia significa estar en contra de los estadounidenses. Estoy seguro, declaro. En la opinión de Zelensky, Ucrania y Estados Unidos tienen valores en común, mientras que Rusia dio de baja la democracia y la libertad de expresión. Por eso no puedo entender cómo Donald Trump puede estar del lado del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para mí es algo increíble. Hablando de la posibilidad de la victoria de Trump en las presidenciales en otoño, Zelensky indicó que para Ucrania sería muy peligroso que la política exterior de Washington cambie. Además, reafirmó el deseo de Kiev de adherirse a la OTAN y comentó unos resonantes dichos de Trump, quien aseguró que durante su mandato como presidente del norte le habría advertido a los países de la alianza atlántica que Washington no los protegería de un ataque si no pagaran sus respectivas cuotas. Creo que son solo palabras, opinó Zelensky. También sostuvo que Donald Trump no conoce a Putin, a pesar de que se hubieran reunido, ya que Trump nunca luchó contra Putin y el ejército de Estados Unidos nunca luchó contra el ejército de Rusia. Son las palabras de Zelensky que redundan y que ponen el debate en las redes sociales. Gracias.